¡Ay, te vas chiquisito! ¿Qué te las voy a pagar? ¿Cuántas te siento por ahí? Porque por mí tú sufriste ¿Qué te quieres desquitar de alguna forma? ¿Qué te lo ha pasado? Porque por mí tú sufriste ¿Qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser Lo que debes ser tu hombre ¿Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba? ¿Qué te lo ha pasado? ¿Qué te lo ha pasado si nunca me diste más? ¿O si quieres terminar de alguna forma conmigo? ¿Qué te lo ha pasado si nunca me diste más? ¿Qué te lo ha pasado si nunca me diste más?